Buenos días Bueno 10 de septiembre 2024 Martes Martes 10 de septiembre ¿Por qué grabo? Porque a mi Otro vídeo Que me gusta Que se queden grabados Cada día Y disfrutar cada día A tope Dándolo todo Porque cada día es especial Cada día Tenemos cosas importantes Que seguir celebrando Y seguir viviendo Y seguir No sabemos Al día siguiente Cómo vamos a estar O cómo no vamos a estar O qué fuerza vamos a tener O si nos va a doer algo Y aquí sigue Limpiando la playa De algas Dejándola al pelo Alcáceres cuida sus playas Aquí estamos Por aquí Por donde bajan las ramblas Voy a ir a ver Una vez Por aquí Eso abierto Y de matorral Ahí Impresionante Pues nada Pues Aquí tenemos El monumento Ahora alcáceres Hoy no vamos a ir por ahí Hoy no vamos a quedar aquí Con la venta de estampa Del paseo Bueno Que tengas feliz martes Día a día de septiembre Sé bueno Día a día de septiembre Día a día de septiembre Día a día de septiembre